Este domingo se reportó un incendio en uno de los campamentos del multifamiliar Tlalpan, en Coyoacán. En dicho campamento se encontraban viviendo personas que resultaron damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017. El incidente se registró entre calzada de Tlalpan y Cerro San Antonio, Colonia Educación, Coyoacán, donde policías y bomberos acudieron al lugar. Las autoridades ya controlaron el incendio y hasta el comento no se reportan lesionados ni pérdidas humanas. En redes sociales, las personas damnificadas acusaron al gobierno de la Ciudad de México de no resolver sus necesidades y señalaron que ya habían solicitado por escrito. Extinguidores para los campamentos. Extinguidores para los campamentos.